¿De cuántos años es que no he tenido para el neurólogo? Sí, muchos años, pero no tengo claro porque me piden por cuál hablar. Hace unos días se dio a conocer un muy fuerte video en redes sociales, donde podemos ver a la ex actriz, Mónica Dossetti, y a su hermano José Dossetti en una situación demasiado incómoda. José le está haciendo mal físicamente. Incluso varias personas aseguraron que él estaba intentando arrebatarle la vida. Debido a esto, se dio a conocer también una fotografía actual de la ex actriz, la cual se está dando a conocer a 7 años de su retiro. El nombre de Mónica prácticamente se mantuvo en el olvido desde el 2015, cuando ella anunció su retiro, debido a que le diagnosticaron la enfermedad de esclerosis múltiple. Esta la llevó a utilizar silla de ruedas y la limita incluso al hablar. La casa del actor es una casa de descanso. Es una casa de retiro, no es unos... Sin embargo, cuando empezó a circular este video de José y Mónica, los internautas empezaron a recordar a la actriz, y empezaron obviamente a señalar a su hermano de hacerle mal. Debido al gran escándalo que se generó por este video, muchísimos famosos también estuvieron pidiendo que Mónica se fuera mejor a la casa del actor, ya que recordemos que ella vive con su hermano. Pero al parecer esto no será posible, a pesar de que Mónica está viviendo una situación demasiado delicada. No tenemos los recursos ni los medios para poder atender a una persona con enfermedad. Actualmente, Mónica Dossetti tiene 56 años de edad y vive en Tepoztlán, Morelos, junto a su mamá y a su hermano. Ellos la están cuidando desde hace cuatro meses. Según declaró la propia Mónica a través de una entrevista. En esta misma charla, ella reveló que no señalará legalmente a su hermano porque no lo quiere perder. Aunado a esto, reveló que su situación es bastante delicada porque no cuenta con los recursos económicos para ser atendida por un médico. En esta entrevista, Mónica contó Estoy de la ching***, pero pues es mi hermano, no se vale. Ya perdí a uno y a este no lo quiero perder. Fue la PGR a mi casa. Vino hoy otra vez y vinieron a las 3 de la mañana, en la madrugada. No quiero que le hagan nada a mi hermano, a mi hermanito. Ya con el tiempo, si están dentro y hay un deterioro físico, es aceptable y los estamos cuidando. Amigos de la actriz revelaron a Medios y Comunicación que Carlos, el otro hermano de Mónica, se le fue arrebatada su vida en la propia puerta de su casa, motivo por el cual Mónica tampoco quiere perder a su hermano José. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que como medida preventiva, José tendría que estar al menos 60 días alejado de su hermana. Para entrar a la casa del actor, tiene que ser la que la gente tiene que valerse por sí misma. Por otra parte, José también fue entrevistado por Ventaneando y reveló que él, sí, efectivamente, le hizo mal físicamente a su hermana, pero que se arrepiente bastante de lo sucedido, pues se aseguró que solamente quiere cuidarla, pero llegó un momento donde perdió los estribos. Sobre esto, él comentó, pues uno se satura porque la vida del cuidador también es jodida como la del enfermo. Amo a mi hermana, la quiero ayudar y la cuido desde hace 14 años que está enferma, pero un día me rebasó. Me rebasó y la vida que tengo y todo lo que me hace falta para que ella esté en buenas condiciones. De hecho, la gente que entra a la casa del actor entra por su propio pie porque desea hacerlo. Fue por esta razón que Jorge Ortiz de Pinedo a través de una entrevista dio a conocer que no será posible que Mónica entre a la casa del actor. Como ya lo escuchaste durante este video, él también actor dio a conocer en pocas palabras que la casa del actor es un asilo para ancianos. Incluso, Jorge Ortiz de Pinedo dio a conocer que para entrar a la casa del actor se necesitan tener algunos requisitos, los cuales Mónica parece que no tiene. Sobre esto, el comediante también agregó Tienen que entrar personas que han sido artistas con 25 años comprobables, con más de 65 años de edad, las mujeres y 70 los hombres. A Mónica la vi trabajar, es una mujer guapa, buena actriz, hizo buenas telenovelas, lamento mucho que esté enfermita y lamento más que no sea cuidada como se debe de cuidar. Estos problemas de familia son muy difíciles de meterse y mucho menos opinar espero que se solucione. Mónica es una joven actriz porque tiene solo 55 años, la casa del actor es una residencia de descanso. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.